Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el nuevo piloto de la escudería Haas, Mick Schumacher, porque Mick Schumacher alaba a las gomas Pirelli de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el joven piloto alemán ve mejores neumáticos que los de años anteriores y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Pirelli no está acostumbrada a las alabanzas por parte de los mismos corredores el suministrador único en neumáticos fue objeto de críticas contantes por parte tanto de pilotos, siempre inconformistas con más o menos razón como también de los aficionados que achaca a los cauchos la falta de variedad estratégica al no poder atacar y por ende las carreras aburridas bueno, la situación llegó a un punto bastante insostenible que hace algunos años cuando Pirelli tuvo que recordar a la FIA que ellos hacían lo que esta federación les había pedido y que esto no está hacia más que dañar su imagen también llegando por aquel entonces el organismo internacional a prohibir criticar públicamente a los neumáticos norma que si bien es cierto que se extiende hasta los días de hoy, no evitó alguna queja al respecto bueno, por eso no deja de resultar bastante llamativo cuando un corredor habla bastante bien de los neumáticos tal como hizo el alemán Mick Schumacher que si bien es cierto que los comparaba con los neumáticos de Fórmula 2 los cuales son estándar y eso según que circuito se traduce en un verdadero quebradero de cabeza bueno, esto fue lo que dijo Mick Schumacher recordando las tandas largas de las pruebas de Bahrain es una gran diferencia con Fórmula 2, es una nueva forma de ver la Fórmula 1 y entender la conducción en pista disfruté mucho con estos neumáticos especialmente el C2 que fue muy interesante pilotar un compuesto duro con el que poder empujar con fuerza muy diferente de los que tenemos en Fórmula 2 bueno, y con esto finalizó el joven corredor del equipo Haas en Fórmula 2 la diferencia de tiempo de la vuelta de clasificación a después se iba hasta los 6 u 8 segundos especialmente en 2019, así que es satisfactorio tener estos neumáticos con los que poder empujar bastante y con esto me despido, adiós, comifuera, chao